Nuevo Horizonte, live. Que le llega al cotizante de forma regular, puesto de que se suponía que eso estaba enlazado cerca de un 24% de lo que tenía el cotizante en sus cuentas. Estaba haciendo, ¿cómo se llama esto? Se había colocado en las bolsas, en dólares, en las carteras. Tienen un 25% en dólares, como en dólares se ha depreciado, entonces eso se ha visto reducido. 50% de la rentabilidad se fue. Es la explicación que han dado los fondos de pensiones y que ha ofrecido la propia superintendencia de pensiones. Sin embargo, las voces en contra se han erigido porque dicen que no es tal como se explica. Y de hecho, el día de hoy... No, es peor, porque dicen que es ilegal. Exacto. El día de hoy, la presidenta del Observatorio Nacional de la Protección al Consumidor, la señora Altagracia Paulino, quien fuera también la representante de ProConsumidor en gestiones anteriores, pues dice que las AFP deberán devolver los fondos deducidos de los balances de las cuentas personales de los afiliados porque ella define o explica que la propia ley define esta acción como ilegal y que es una acción no prevista en la ley 87-01, que es por la cual se rige el sistema y que además de todo sorprendieron a los afiliados simplemente sin previo aviso. Los afiliados se encontraron con esto en sus cuentas y no se explica si no se levanta una voz de alerta, si la gente no empieza a quejarse, pues obviamente eso hubiese pasado sin pena y sin gloria, nadie se hubiese enterado si el cotizante no le daba un seguimiento a esto. Dice la propia señora Paulino que la ley, que ella refiere, ¿no? Esta violación a la ley en el artículo 103, que es el cual ella invoca para explicar, dice que todos los afiliados al sistema de pensiones provisional disfrutarán de una garantía de rentabilidad mínima de su cuenta individual. No puede ser voluble, no puede ser inestable. Y ella explica que todas las administradoras de fondos de pensiones deberán mantener con carácter obligatorio, refiere la ley, una cuenta denominada garantía de rentabilidad destinada exclusivamente a completar la rentabilidad mínima exigida. Y ahí surge la cuestionante. Si esta inestabilidad en la cuenta de cada uno de los cotizantes, si eso afectó de manera directa también las garantías de los propietarios de los fondos de pensiones, de las AFP, porque todavía como no se ha transparentado qué es lo que está sucediendo, pues obviamente los cotizantes ven un monto destinado en sus cuentas de ahorro de pensiones y no se ha dicho cuánto esto se supone que afectó a las propias asociaciones de fondos de pensiones. Mira, yo no conocía ese capítulo de la ley, obviamente yo no me he leído la ley completa, eso es imposible, ni tampoco la voy a recordar. Es evidente que si las AFP presentaron en este año o en este mes, mejor dicho, una rentabilidad negativa o una rentabilidad inferior a la de los meses anteriores, porque no fue negativa, no fue que tú perdiste dinero, fue que ganaste menos que lo que ganaste en los meses anteriores. Si el mes anterior tu pensión creció en 10 mil pesos, en este mes solamente creció en 6 o en 5, eso es lo que han presentado los estados de las personas de manera individual en su cuenta de capitalización individual, de que la rentabilidad fue inferior, no es que fue negativa. Entonces, si la rentabilidad fue inferior, la pregunta para eso de Doña Tati sería, fue inferior pero cubrió el mínimo, porque de pronto sí lo cubrió, cubrió el mínimo, ¿tú entiendes? Lo que pasa es que no hay transparencia y nunca las AFP te han dicho, yo mínimo te tengo garantizado a ti tanto. Eso nunca, nadie nunca ni lo ha preguntado. ¿Por qué? Bueno, pero en primer lugar porque todos sabemos que ese fondo de pensión no va a ser suficiente para nada. Segundo, porque, por ejemplo, desde el punto de vista de las empresas, los fondos de pensiones son un impuesto adicional al empleo. Cada vez que tú decides contratar a una persona, tú sabes que tienes un impuesto adicional que pagar por esa persona, que cuando le incluyes el seguro médico y todo lo demás, tú tienes que pagar un 20% adicional por ese empleo que tú estás generando. Y nosotros los empresarios eso lo vemos como un impuesto adicional de un 20%. De lo cual ahí tiene la parte médica y la parte de seguridad de pensiones, que ni es seguro, ¿verdad? Ni te garantiza una pensión digna tampoco. Pero no se sabe cuál es el mínimo. Habría que preguntarse cuál es el mínimo y si ese fondo de pensión tenía esa previsión para eso. Ese fondo mínimo tiene que generarse vía un ahorro, digamos, especial que tú vayas creando. Algo parecido a lo que el gobierno ahora ha anunciado como la gran reforma de la ley de hidrocarburos. De que no te voy a variar los precios todos los viernes, sino que esto solamente saldrá con su capa de superhéroe y su espada de tres mosqueteros cada 15 días a ponernos la seta del zorro o de Putin, porque ahora la seta es de Putin. Y la otra gran remodelación de esa ley de hidrocarburos es que va a haber un fondo de compensación para crear esos márgenes y digamos que mantener cierto equilibrio cuando los precios bajan mucho y cuando suben mucho. O sea que ahí se eliminaría la famosa frase de papá de que si sube, sube, y si baja, no baja. Que era la que él ponía. Así es. Esas son las únicas... Entonces, si ese fondo de compensación existe para los fondos de pensiones, valga la redundancia, tú puedes cubrir un evento como un desplome del rendimiento. Pero tiene que ser un desplome del rendimiento. Y la pregunta sería, o lo interesante sería, por ejemplo, los fondos de pensiones ponen una parte del dinero en moneda extranjera y también ponen una parte del dinero en activos extranjeros, o sea, en acciones o en instrumentos financieros de rentabilidad variable en el extranjero. La pregunta sería, ¿cuál fue el desempeño que tuvo la República Dominicana en momentos críticos y cruciales? Como por ejemplo, en el año 2004, cuando Leonel Fernández gana las elecciones en mayo, la tasa de cambio del dólar frente al peso oscilaba alrededor de entre 50 y 60 pesos. 53, 55, 56. Llegó a oscilar y se hicieron algunas transacciones a 60 por 1. Para cuando Leonel toma el poder el 16 de agosto, 90 días más tarde, la tasa ya era de 33. Y bajó hasta 28. O sea que se redujo a la mitad. Habría que buscar cuál fue la rentabilidad de los fondos de pensiones en ese momento. Porque si con un desplome del dólar frente al peso de un 50%, como quiera mi rentabilidad fue positiva, ¿cómo tú ahora me justificas que con un desplome de un 5% mi rentabilidad se desplome en un 50%? No, definitivamente hay muchas cosas que no se comprenden. Y lo otro sería, perdóname para terminarte la idea, en el 2007-2008 tuvimos la gran crisis financiera del mundo, la crisis global. Las bolsas de valores del mundo se desplomaron. Si tú tenías una parte de ese dinero colocado en bolsa, el desplome fue enorme. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasó con los fondos de pensiones en República Dominicana? Necesito ver la data de esos años. Claro, son interrogantes que sin duda nos hacemos, porque no está transparentado, las cosas no están claras. La propia superintendencia ha dado unas explicaciones que el ciudadano de a pie no comprende, es muy técnica, sí, transparente, pero es muy técnica. No hay una pieza de comunicación que aclare la confusión. Y además ya venimos con muchas cosas oscuras detrás del tema de los fondos de pensiones. Ya en los últimos dos años, más que nunca, se ha complicado el servicio de salud, el servicio de los fondos de pensiones, las AFP, escándalo tras escándalo. Y las cosas, entonces, en lugar de aclarar, pues oscurecen muchísimo más. Y en el caso de la superintendencia, de los fondos de pensiones y todos los organismos que tienen que ver con este tema, que son los que se supone que llevan ese acompañamiento con las entidades privadas de gestión de fondos de pensiones o de administración de fondos de pensiones, me crea una inquietud. ¿Dónde estaban los que representan a los trabajadores? No sabían de esto. O sea, los que manejan la información, si el que está llamado a defenderme tampoco lo hace dentro de ese escenario y no levanta la voz, sino que un X, un agente, un curioso, levanta la bandera, entonces el que está llamado a defenderme está jugando en contra mía. ¿Quién va a defender realmente al trabajador ante estos organismos privados? O sea, que también ahí son muchas las inquietudes que nosotros tenemos que seguir mirando. Y cuando el Consejo Nacional de Seguridad Social tampoco se está reuniendo por una situación privada a lo interno del Consejo Nacional de Seguridad Social, donde incluso se creó una comisión en diciembre pasado, que fue la última vez que sesionaron, para fiscalizar las decisiones y los trabajos que estaba haciendo el director del Consejo Nacional de Seguridad Social, porque lo que se perseguía era retirarlo, suspenderlo, porque se entendía que no estaba haciendo las cosas correctas y durante estos seis meses tampoco se han sentado a realizar ninguno de los trabajos por los cuales se le cumple un salario. Entonces tú dices, ni el Chapulín Colorado nos va a salvar a nosotros. Es que la República Dominicana tiene un serio problema de accountability. No, no se fiscaliza nada. Aquí, lamentablemente, no solamente que no se fiscaliza nada, el gobierno dominicano y este Congreso de la República Dominicana, por cierto, en el fin de semana brillaron varios diputados más, enredadas y en temitas de eso, ¿no? Vinculaciones interesantes con los nuevos casos de gente que ya había estado señalada, que también tiene otras ramificaciones. Por eso es que le digo yo que el PRM, como quiera que sea, el presidente debería ser un poco más escueto. No porque no lo haga, porque tiene que hacerlo, pero hay que ser un poco más, digamos, asertivo en lo que yo hablo de forma categórica, para que no me caigan las palabras en la cara. ¿Dónde está la famosa foto mía de Slumdog Millionaire? Púscame la foto, porque es que esa foto habla tanto, Dios mío. ¿Qué foto? Aquella, ¿eh? Sí. Que te dice tanta y te describe tantas veces. Porque es que si usted, ¿cómo que dicen? Mi abuela tenía dos refranes. Yo no sé si yo lo puedo decir aquí. Cuidado, cuidado. Dios mío. Mi abuela decía, ¿tú sabes que el que se acuesta con niños? Ajá, mal ese mojado. Eso se puede decir. Eso se puede decir. Interprete. Usted sabe lo que eso significa. Bien. Y ella también decía, delante de los niños, uno no se debe desnudar. Porque te cuentan los pelitos. Dios. ¿Entiendes? Entonces, óyeme, la clase política dominicana está conformada, lamentablemente, por personas cuya intención es la de blindarse, como aquel famoso congreso y aquella famosa, ¿cómo es la corte? Que yo estoy blindado, ¿verdad? Que yo tengo, estoy blindado, tengo un blindaje. Entonces, la gente se mete a político y no se mete a político porque tiene un afán y un interés genuino en trabajar por el bienestar de nada. La gente se mete ahí porque por ahí yo puedo garantizar o proteger el lío que ya yo hice o hacer un lío y que me protejan los que están conmigo en este grupo. Entonces, lamentablemente, luego de que tú estás allí arriba, entonces ahora la cosa es diferente. Es complicado, es muy complicado ese escenario. Y en definitiva, ¿quién es que va a fiscalizar? ¿Cómo vamos a exigir un proceso democrático diferente? Por eso, este ejercicio de educación, si se quiere llamar así, tenemos todos que hacer una autorreflexión sobre este tema. Ya, mírala ahí la foto. Oye, qué foto. ¿Tú entiendes? La foto está limpia, limpiecita. Esta salió la foto para que me la sellen y me la firmen. Pero después, no hay más nada limpio. Todo lo demás, es daibú. Es que va a lavar. Y es así. Esa es la forma en la cual se desarrolla la actividad política en nuestro país. como la realidad de ese niño con esa foto. Ya vamos para dos años de gobierno. No hay una sola reforma. No hay una sola reforma. No hay un solo código que se haya modificado. seguimos viviendo viviendo y sobreviviendo la asignación presupuestaria. Revisando, tratando de eficientizar, si se quiere llamar así, el manejo de la operación del Estado, pero sin que se modifiquen los códigos. Y lamentablemente, el proceso democrático implica que es la ley la que empuja. No es de otra manera que el empleado público actúa. El empleado público actúa de acuerdo a lo que la ley le dice. De acuerdo a lo que la ley le dice. No es como el empleado privado, que el empleado privado busca rentabilidad. El empresario privado busca beneficio y rentabilidad. Busca diferencia en precios relativos, como decimos nosotros en economía. El empleado público no opera de esa forma y el funcionario público tampoco. El funcionario público llega y cuando llega a su posición dice, ¿cuál es la ley? ¿Qué es lo que la ley me permite a mí hacer? Ah, no, que para tú hacer eso tú tienes que organizar un concurso, como yo amaño el concurso. Para tú poder hacer eso tienes que llevarlo a una resolución, como yo volteo la resolución. O sea, es la ley la que me dice a mí qué puedo y qué no puedo hacer. Y en muchas ocasiones las leyes están y los reglamentos duran 20 años. sentados. Ah, no, como esa famosa ley 8701 que lo hemos dicho aquí 500 veces. Correcto. ¿Tú entiendes? Y el tema de la reforma policial, lo mismo, la ley dice una cosa y ahora cuando se supone que se va a reformar, lo que hay que echar mano al reglamento porque era eso lo que no existía. El problema era el reglamento. Y el problema es el reglamento y el problema sigue siendo el reglamento. Porque nosotros hemos demostrado como nación que no nos hacen falta leyes. Hemos podido demostrar que al final de cuentas nos guste o no nos guste estén viciados muchos de los legisladores porque lamentablemente es una carrera política y pública que se ha desmeritado mucho. Incluso estamos viendo ahora parte de las declaraciones del presidente Luis Abinadere porque le cuestionan una nueva situación. Hay qué sé yo cuántas tarjetas de las de Súperate Clonadas Hay muchas cosas Yo te dije cuántas tarjetas tú querías Yo te lo dije Yo te pedí Porque lamentablemente Y él no lo sabía El que hizo la ley hizo la trampa No, 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 no Es que no es que hizo la ley hizo la trampa ¿Qué dijo la gobernadora del Seibo? Ay, Cristo ¿Qué dijo la gobernadora del Seibo? Yo estoy esperando que se la destituyan igual como la de Samana ¿Y por qué esa señora es gobernadora del Seibo? Porque un cuadro político Entonces si tú me pones un perro guapo a cuidar un salami no te pongas guapo si tú vas a buscar el salami y te da una mordida Porque es que tú quieres El famoso cuento de perro come yuca No, 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 no Es que, campeón Ustedes nombraron a esas personas en esa posición no por sus cualidades no por sus habilidades no por sus metas y objetivos Ustedes la nombraron ahí porque tenía esa condición igual que ¿Cómo es que se llama? Miki López ¿Entiendes? ¿Qué era lo de Miki López? ¿Y por qué yo viajaba en ese helicóptero? Sí Ese es un problema feo ese que hay en la Vega No, ese es un problema no es feo Usted entiende Entiende Ese problema no es feo Y hay una nueva vinculación Es eso mismo Y mire, justamente todo depende de la lentilla con la que nos pongamos durante toda esta semana para ver si la superintendencia y los fondos de pensiones y todo el que tiene que ver con la defensa de los afiliados pues van a responder ante la acusación de fraude que hace el legislativo Pedro Botello cuando incluso ya ha llamado para este próximo viernes a las 3 de la tarde a una nueva protesta ante la superintendencia de pensiones justamente por lo que él define un fraude sin precedente en la historia del sistema de pensiones de la ley 8701 y obviamente todo este esto que ya de por sí se demandaba ganó la reforma de esta ley de seguridad social el propio Pedro Botello pues incluso en el momento en el que el presidente estaba rindiendo cuentas el pasado 27 de febrero en el Senado en el Congreso de la República pues estaba protestando demandando el 30% de la AFP para los cotizantes que se le devuelve el dinero y bueno pues ahí vemos como una vez más pues parecería que se le está dando un motivo una razón para que los argumentos de Botello y los que están reclamando esta devolución pues cobren fuerza cuando realmente parecería que en efecto los fondos